El pleno convocado para el día de hoy, 15 de septiembre de 2016, con el siguiente orden del día, en el punto número 1, aprobación en su caso del acta del 21 de julio de 2016. ¿Algo que decir el acta? Jesús Marí. Sí, en el punto de información de la alcaldía, punto 14, que se habla sobre la propuesta del comunicado sobre los atentados de Niza, se sugirió el no hacer cada vez que ocurría algo y hacer una general. Entonces yo me desligué de eso y dije que yo personalmente en cada uno de los ataques o atentados que ocurrizen lo presentaría. Entonces yo me he dicho que se habla de modificación correspondiente. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alante, no? ¿Tiene nada que decir? Ahora pasamos al punto número 2. recurso de urtino expediente de tarifas invierno perdonad la verdad el dictamen es de la lluvia acida o de no lluvia por otra cosa que no se ha cuando estaba el dictamen que presenta la comisión informativa en relación con el recurso de reposición interpuesto por don Fermín Unzu Rey en nombre de mercantil y servicios de actividades físicas URDI contra el acuerdo plenario de 21 de julio sobre incoación de expediente sancionador por aplicar tarifas a actividades deportivas sin la aprobación del pleno visto el escrito presentado por don Fermín Unzu Rey en nombre de representación de URDI con fecha 29 de agosto por el que impugna el acuerdo adoptado por el pleno en el que se incoan expediente sancionador por haber aplicado las tarifas de actividades deportivas de verano de las instalaciones mendiculas sin contar con la aprobación previa del ayuntamiento a ver si está la mercantil en su escrito de fecha 16 de junio no, es que con fecha 16 de junio solicitó la aprobación de las tarifas al ayuntamiento y que éste no ha contestado en tiempo y forma por otra parte afirma que aprobar las tarifas de verano el día 21 de junio deja a la empresa total indefensión por lo que solicita la retirada del expediente pues en todo caso las tarifas aplicadas son las mismas que las del año 2015 consideraciones que se hacen en este escrito las siguientes con fecha 13 de junio de este mismo año el alcalde del ayuntamiento de Barcoyer requiere a la empresa Ordi para que presente propuestas de cuentas de verano para su aprobación por el pleno dado que se trata de precios públicos es ante este requerimiento no de mutuo propio como parece ser que dice la empresa como la empresa presenta con fecha 16 de junio las tarifas requeridas sin embargo desde el mes de mayo del 2016 la empresa ya publicitó las tarifas previamente a presentarlas al pleno el escrito de Ordi solicitando la aprobación de las tarifas al ayuntamiento fue presentado el mismo día 16 de junio a las 12 horas cuando el pleno que se celebró en ese mismo día ya había finalizado por lo que resulta de todo imposible que el tema se tratase en el pleno de junio siendo objeto de acuerdo en el primer pleno celebrado a continuación que fue en el mes de julio por lo que la supuesta indefensión a la mercantil se le ha causado ya misma al presentar la propuesta de tarifas al ayuntamiento tan tarde y sobre todo tras publicitarla previamente al público mejor que resulta una práctica aislada la mercantil vuelve a repetir su práctica cuando ha publicitado el programa deportivo de invierno sin haber obtenido la perceptiva actualización del ayuntamiento no se puede obviar que se trata de precios públicos que deben ser aprobados por el ayuntamiento del Cueye tal y como se explicita en la cláusula octava del pliego administrativo que rige la concesión y la empresa adjudicataria con su práctica de hechos consumados lo que hace es impedir que el ayuntamiento no cumpla con su obligación de aprobar los precios públicos de sus instalaciones municipales o en su caso de aprobar otros diferentes la resistencia acepta las indicaciones del ayuntamiento del Cueye respecto a las instalaciones deportivas que es una constante por parte de la doncataria la última en este sentido ha sido sin negativa ante alguna resolución de la alcaldía del ayuntamiento del Cueye para que posibilitase el bono de piscina de 1 de septiembre hasta el día del cerro técnico de la instalación tal comportamiento de la empresa supone una inflación de las calificadas como falta leve por la cláusula 27 del pliego aprobado de justos o negligente cumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones asumidas de acuerdo con el contrato sancionable con una multa de hasta 300 euros a la vista de todo ello se propone acordar lo siguiente primero desestimar los recursos de reposición interpuesto en base a los fundamentos expuestos segundo sancionar a la empresa con una multa de 300 euros por el cumplimiento de su obligación de presentar en tiempo y forma propuesta de aprobación al ayuntamiento de las tarifas de las actividades deportivas de verano 2016 y tercero en cual nuevo expediente sancionado por el cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma propuesta de aprobación al ayuntamiento de las tarifas para actividades deportivas de invierno algo que decir nada estamos de acuerdo ya lo hablamos solamente un detalle que quizás habría que avisarles de que la concluación de faltas leves supone una falta de eso ya viene la normativa ya no parece que sean inconscientes si no se avisa entonces ¿tos de acuerdo? si ¿sí? alguien tiene que ver no tiene nada que decir entonces pasamos al punto número 3 aprobación definitiva de estudio de talla y parcial a 1469 dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno visto el expediente de aprobación de estudio de talla de la parcial a 1469 del polígono del catástro unidad Z sector mendicúr S5 presentado por doña María Pilar Arbuel Salvador y don Sergio Valerón Rodríguez visto que mediante resolución de alcaldía de fecha 11 de julio se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días a contar de la publicación del correspondiente anuncio en el boncino oficial de Navarra publicado en el número 145 de fecha 28 de julio así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal que ha permanecido expuesto al público visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones teniendo en cuenta que el expediente de modificación del artículo 15 de la normativa ha sido aprobado definitivamente en fecha 21 de julio del 2016 consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente en ejercidas competencias atribuidas a este pleno se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1469 del polígono 1 del catastro unidad homogénea Z sector bendicul S5 presentado por doña María Pilar Arguez Salvador y don Sergio Valerón Rodríguez que desarrolla las condiciones del volumen de la edificación de la parcela segundo notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación junto con las normas humanísticas incluidas en el mismo en el boletín oficial de Navarra se remitirá a sí mismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente dirigenciados por la Secretaría del Ayuntamiento y copia del expediente completo tramitado en el plazo máximo de 10 días contados desde la toma del acuerdo facultar al alcalde para cuantas actuaciones sean necesarias para la mejor ejecución de la portada algo que decir en nuestro caso en nuestra estado de exposición pública en el gobierno de Navarra estamos ya relacionados con la aprobación muy bien ¿algo más? nosotros nos abstendemos seguimos en verlo de todo claro pero tampoco vemos motivo para votar en contra entonces confiamos en que lo habéis mirado todo el detalle que lo vais a aprobar pero nosotros no están seguros como para votar no para votar vale ¿algo más? nada más ¿nos vamos a votar? votos a favor uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis votos en contra aquí no hay ninguna abstención es vale vale pues pasamos a el programa de fiestas a nivel el dictamen de la comisión dice visto la propuesta del programa de fiestas para la septiembre del 2016 fiestas a nivel se propone aprobar el programa que costa en un momento adjunto y aprobar el presupuesto del programa en la cantidad de 6.000 euros a cargo de la partida de 3380-2262-002 el programa dice día 29 a las 12 horas misa en honor del patrón San Miguel presidida por el párroco don José María Crespo a la una aperitivo del nuevo plantón municipal a la una espectáculo musical grupo de jotas a las 5 y media espectáculo infantil chiquidisco día 1 de octubre sábado a las 11 reparto de ingredientes calderetes en carnicería Juanjo de 12 y media a una y media juegos infantiles hinchables de una y media bailes regionales a cargo de valles danza a las 2 30 comida de calderetes entre las 5 y 6 y media juegos infantiles hinchables a las 6 y media bailables con la agua burrach taller de danza 7 y media 21 y media bailables con la orquesta banda meteoro y de 3 de la madrugada a partir de las 12 hasta las 3.30 bailables con la orquesta banda meteoro día 2 de octubre domingo salida a las 11 salida de compas de cantos de las piscinas una cosita el cantos no está puesto no se sale siempre a las 12 bien pues ya lo incluiremos pues se nos lo ha podido pasar vale pues ya lo ha podido y hablaremos con cantos de las 12 de sábado de sábado ya hablaremos con ellos como en julia despertó pertenece al grupo si lo oí el tiempo de los años ha podido ser que se me haya pasado alguna cosa que decir bueno la comisión ya se habló de esto de que aparezca la la misa que me empezó en que da porque aquí pone que está San Miguel programa ayuntamiento insistimos en que un un organismo civil no puede organizar o no debe organizar eventos religiosos ya la la constitución española que ahora nos gusta tanto aquí ya garantiza esa separación de poderes ¿verdad? con lo cual queremos que no pintarla se quedó o se medio quedó se habló de asteriscos bueno veo que se han puesto unos asteriscos pero para ver los actos que se celebrarán no para indicar que quien organiza cada evento insistimos en que no estamos en que estamos de acuerdo que por supuesto la misa es parte de las fiestas y aparezca aquí pero insistimos en que si la organiza la parroquia si la organiza cualquier que quede claro que no organiza si la organiza ese ayuntamiento no estamos de acuerdo en cualquier caso si esto se queda así votaremos en contra solamente por ese detalle no porque esté la misa insisto en el programa sino porque aquí en este programa lo que dice es que el ayuntamiento organiza una misa eso es lo que dice aquí y nos parece que eso es de todo modo no sé si me gustaría consultar a Ramón si tiene idea jurídica de esta separación de poderes y si el ayuntamiento es que va a organizar una misa qué problemas puede haber yo creo que no puede organizar la misa está fuera de la misa entonces sí, sí aquí pone fiestas a nivel programa ayuntamiento el primer punto a la misa menor del patrón está en el programa pero no la organiza en el programa está en el programa muchas cosas que no organiza el ayuntamiento pues por qué no se deja claro de una vez que no lo organiza el ayuntamiento a ver quién lo organiza y luego hay más una cuestión que es el presupuesto este presupuesto no debe de venir detallado debe ser detallado es que nos gustaría saber cuánto le cuesta el ayuntamiento a la misa porque no lo organiza pero las misas no son gratis ahora se cobra aquí el pago vamos a ver independientemente si está detallado o no la misa al ayuntamiento no le cuesta nada porque no lo organiza el ayuntamiento pues solicitamos que quede claro que no lo organiza el ayuntamiento quién lo va a organizar se puede saber quién lo organiza yo creo que queda bastante claro con lo que pone ahí y digamos lo que queda claro es que según este papel que lo organiza el ayuntamiento a raíz de lo que se habló en comisión pues nos pusimos en contacto y a indagar otras localidades como cubrían el sistema de la misa o incluso de la solemne misa en algunos casos y uno de los sistemas era este entonces podéis hacer lo mismo que hemos hecho nosotros y no os vayáis muy lejos ni en fechas ni en lugar y encontraréis quién pone eso entonces que como todo el mundo lo hace mal por ahí nosotros también tenemos que hacer mal acaba de decir Ramón que no podemos como ayuntamiento organizar una misa si no lo organiza el ayuntamiento aquí pone programa del ayuntamiento en serie programa de fiestas porque hay más cosas estoy hablando un momento por favor aquí pone programa del ayuntamiento no indica que nadie organice esta misa entonces ¿quién la organiza? ¿quién la organiza? la misa si no la organiza el ayuntamiento me gustaría saber quién la organiza y que quede patente en el programa porque si no no puede ser como acaba de decir Ramón no podemos organizar misas como sabemos muy bien que no la organizamos aunque sale en el programa del ayuntamiento pues votad lo que queráis no lo que quiera hay una misa presidida por el párroco de la parroquia de San Miguel de Arcoller don José María te estoy preguntando ¿quién organiza la misa si no la organiza el ayuntamiento? el que la preside la preside es que tiene que quedar claro hay una separación de poderes que garantiza la constitución o sea y aquí si tú lees esto cualquiera lo que piensa es que lo pone claro el programa del ayuntamiento porque entre estas sabemos que hay más cosas que esto por la mitad entonces de hecho dijisteis que bueno les ha contado un asterisco para que organiza cada cual ya se ha puesto un asterisco actos que se celebran en el plazo y aquí no queda nada claro no se puede diferenciar entre los eventos que va a organizar Chubisquer y los que vamos a organizar nosotros porque todavía no ha llegado el programa de Chubisquer tuvimos hemos tenido con ellos dos reuniones y a día de hoy tenemos que mandar mañana a la revista el programa completo de las de las eventos que programa el ayuntamiento más los eventos que programa Chubisquer y todavía a día de hoy no ha llegado entonces yo dije pondré los actos que organiza Chubisquer con un asterisco y los actos que organiza el ayuntamiento pues sin nada eso es lo que yo dije pero es que no entiendo yo este empecinamiento ¿qué cuesta poner quién organiza la misa? es que cuesta tanto para que quede evidente que aquí no organizamos misas ¿cuántas veces lo tengo que decir? que el ayuntamiento no organiza ninguna misa pero que esto no queda patente en el programa insisto que no cuesta nada poner os empecináis y aquí este papel dice que organiza el ayuntamiento aquí no dice lo contrario el programa del ayuntamiento no es más que saber leer o sea aquí cada uno lleva su empecinamiento efectivamente cada uno lleva su empecinamiento buen argumento en Villama Burlada en Pafrona cualquier programa de fiestas que se coja va a que empate voy a hablar de donde está el audio de comunicación en Burlada en Burlada concretamente en el programa de fiestas que lo hace el ayuntamiento pone entre otras cosas pero que me da de vida todo eso lo único que quiero es que mi ayuntamiento yo no organice estoy hablando respetando un poco los que no se da en Burlada estoy hablando vamos a ver os gusta que se respeten o nos gusta que se nos respeten los turnos a todo el mundo pues cuando hable Miguel Ángel por favor pone misa en la parroquia no me acuerdo por si no ahora después su vida a la salve acompañada de la corporación acompañada de la corporación su vida a la salve otra cosa es que luego a la salve entre quien le dé la gana lo mismo que a la misa con la corporación vas a Lideaba en el programa nuevo en el que han hecho lo mismo vas a cualquier vas a Pamplona misa de San Fermín con la corporación luego los que quieren se van por la puerta de la sacristía vale pero entre etcétera así en todos los programas de Navarra que he visto yo que he visto un montón pero bueno hablo solamente de los donde he estado de Concepción o sea si queremos pasar a la historia por ser los únicos que nos destacamos por esa pijada pues seremos pero nada más eso por lo tanto no yo no estoy dispuesto nuestro grupo no está dispuesto a pasar por ahí porque esto es una cosa que nos no va a cuento esto es fastidiar por fastidiar y nada más porque todos los sitios se hacen así y nosotros no nos vamos a distinguir por ser diferentes a los demás y si queréis distinguiros por ser diferentes a los demás os pintáis de verde o de blanco o de azul como queráis y punto una apreciación yo creo que esto también lo comenté en la última aprobación de algunas fiestas que le salió un tema de la misa y bueno el tema de la misa está claroso ahí tiene que haber filógicamente una separación de poderes y está hecha no habría separación de poderes si el ayuntamiento nos mandara una citación para cubrir por posibilidad y corporación a la misma entonces ya podríamos decir que los poderes no están separados en este caso es un programa que lo entiendo yo informativo en el que se detallan los actos que va a haber en torno a la festividad de San Miguel por cierto San Miguel no deja de irse un santo si queremos tener fiesta el día del santo pues hombre no sé sin más o sea que yo estoy de acuerdo como está redactado el programa una cosa más a ver lo de que sea una pijada o una saldez eso es una valoración personal tuya para mí es muy importante esto la iglesia católica es bueno en fin no me quiero meter en demasiado es una de las mayores vergüenzas de la humanidad la de cantidad de cosas que ha hecho ¿de acuerdo? sí, sí es así de hecho han pedido perdón de muchos temas y les falta pedir de muchos más es responsable del genocidio de razas enteras de indios en Sudamérica de bueno en fin barbaridad es lo que han hecho entonces esto he fijado aquí poco a mí yo respeto las creencias personales de cada uno la iglesia católica como institución no me merece ningún respeto te respeto a ti como creyente lo que quieras querer me parece muy bien pero como iglesia católica desde luego no y lo de la separación de poderes tiene que ser patente insisto en que lo que hagan en Burrada lo que hagan en Villaba lo que hagan en la China a mí personalmente no me importa porque si hacen como dices tú que tengo mis dudas por la emburrada queda claro quién organiza qué cuando estabas tú igual no pero ahora sí entonces es muy sencillo podéis hacer toda la literatura que queráis pero aquí pone el programa del ayuntamiento y el primer punto es a las doce horas la misa y no queda claro entonces según esto según lo que aquí viene esa misa es del programa del ayuntamiento y eso no puede ser como ha dicho Ramón y mira que es sencillo poner lo organiza la parroquia lo organiza el señor párroco lo organiza quien sea es así de sencillo y no os da la gana simplemente porque nosotros pedimos que se haga nada más si fuera otro pues igual seguro que te salíes de otra manera y tiene que quedar así de claro a partir de aquí hacerlo que os dé la gana si lo aprobáis nosotros vamos a votar en contra si se deja tal y como está y si hay posibilidad de recurrirlo y de lo que sea lo haremos para intentar que os desligáis de cómo está esto yo también respeto la opinión de todos exactamente igual que respetas por persona mía yo respeto la tuya también faltaría menos respeto de todos pero vamos si la iglesia ha hecho esas burradas que tú dices también ha hecho muchas cosas buenas ha dado de comer a millones ha curado a muchos ha estado en lebracerías ¿qué te voy a contar? ¿qué te voy a contar? tú lo sabes igual a lo mejor que yo o sea que cañémonos porque a lo mejor los demás han hecho más burradas muchísimas más que la iglesia católica ¿algunas? ¿nos vamos a votar? espera a ver a ver yo quería primero eso aclarar que no se están contra que aparecen en el programa sino que aparecen en el programa de los actos que se aprueban aquí y organiza el ayuntamiento o sea yo según conozco hay más actos de fiestas que van a aparecer en ese programa que aquí no estamos aprobando porque no los organizamos con lo cual si el ayuntamiento no organiza una misa no la tenemos que aprobar ha quedado quedó medidamente claro la opinión de la mano al respecto y luego tengo más preguntas una que ha planteado Alfonso este presupuesto está puesto a mano presupuesto 6.000 ping ping no sabemos cuánto se va a pagar cada cosa luego habrá que dentro de unos meses arreglar cosas que se han hecho mal y os abstendréis como pasó con los cursos de euskera es mi duda porque no tengo claro que se pueda aprobar esto sin estar presupuesto detallado luego aquí hay precedentes de quitar un acto y ponerlo en el programa de fiestas como y marcado bien claro además quien lo organizaba hace dos años Alberto Bascari que propusimos organizar nosotros aparecía en el programa de fiestas del ayuntamiento totalmente marginada y en una parte y ponía y estaba fuera del programa con lo cual precedentes hay no sé por qué no había ningún problema en poner bueno ningún problema no fue la única alternativa que dice hasta que ese acto apareciese dentro del programa informativo oficial de fiestas sin embargo una misa con la que nosotros no organizamos la tenemos que aprobar aquí entonces yo creo que aquí se está aprobando los actos que se cargan con presupuesto al ayuntamiento si esto no se carga no debe aparecer sumando a que este programa no estaba en comisión porque nos importan tanto las fiestas que mientras siquiera os preocupáis de que haya una decisión buena y que podamos participar todos no dijiste nos vamos a apuntar mañana pasado entonces tengo mis dudas de que se pueda ir a mirar algo sin conocer el contenido eso otra pregunta entonces bueno si aquí aprobamos los actos que pagamos y que organiza el ayuntamiento en este en este folleto no tiene que aparecer la misa o sea en este folleto perdón en el acuerdo que se apruebe que aparece en el programa todos los acuerdos es un acto que organiza la gente ¿por qué no va a aparecer? ese y todos los que quieran organizar la gente alrededor del programa que está todos que no se nos olvide pues sin más si la apuesta es no tenerlo pues hemos dicho Alfonso votaremos en contra y recurriremos y ya está parece perfecto decir otras muchas cosas pues estáis a nuestro derecho eh ¿qué más? no quisiera alargar mucho el tema por en relación a lo de lo que añade el versopote de hace dos años hace dos años ustedes presentaron el versopote como una actividad de un grupo de una sociedad aparte de lo que de lo que se programaba en el ayuntamiento otra cosa es que este año pasado ya lo presentaron para incluirlo en el programa como ayuntamiento en aquella ocasión hace dos años a otros grupos también se les dijo que si querían organizar cosas se les pondrían el programa con quien lo organizaba donde lo organizaba y así y querían así y a eso se incluyeron ustedes hace dos años y el año pasado lo metieron como programa del ayuntamiento y por volver a las fiestas yo en este pueblo llevo pues toda mi vida entonces anterior a a mi vida este pueblo ha venerado a San Miguel pues a lo largo de muchos siglos siempre se ha mantenido que yo sepa en ninguna cuenta que se pueda revisar de hasta donde se pueda revisar saldrá que un ayuntamiento ha pagado algo por la misa y se tiremos venenando a San Miguel como patrón del coyen pues hasta que el tema cambie o pues se tenga que dar ya y lo mismo que hay que respetar pues es una opción si alguien tiene otra misa que quiere incluir en un programa o no tiene otra eso pues que la meta y será la opción de otros pero por eso no hay que coartar que en el programa sin coste alguno salva la misa en honor el patrón de San Miguel como sigamos atrás bueno está clara la diferencia de cada una de las posturas vamos a reincidir más en algo que no vamos a ningún sitio porque ya sabemos cuál es vuestra postura cuál es la nuestra Erika también ha manifestado la suya si os parece pasamos a otro simplemente Carlos un pequeño inciso o sea estamos en torno a unas fiestas las fiestas chiquitas unas fiestas que lo que hacen es potenciar la unidad y que estemos todos alegres en un hilde festivo y este tipo de discusiones lo que al final se trasladan aquí y luego se extrapolan a la calle lo que hacen es generar una mente de crispación entonces las fiestas tienen que tener cabida para todos es un programa que tiene cabida para toda la población de Orcoye sea de la sensibilidad que sea entonces yo de aquí insto pido que tengamos las fiestas en paz que de aquí no traslademos las tripaciones a nivel de si separación o no separación de poderes que estaría claro como está entonces simplemente es pedir que tengamos las fiestas trabajilas y en paz por corregir no son las fiestas chiquitas en días en días son las fiestas patronales y añadido a ello es justamente el único día del ayuntamiento que guarda fiesta el día de San Miguel las fiestas chiquitas siempre han sido ahora ya no se realiza como antes pero es cuando vienen al cárcel de Aradar bueno si os parece pasamos a votar las fiestas del barrio de San José Obrero antiguamente actualmente Cucueta bueno añadamos otra cosa más que yo sepa la iglesia ahora no cobra absolutamente nada por ninguna misa salvo que vayas a hacer funerales es muy sencillo lo único que estamos diciendo es que el ayuntamiento no organice que deje claro que no organiza esta misa y no lo deja claro si la organiza vamos a votar y por última yo quiero dejar claro que la misa no lo organiza la invitación que quede claro pues ese es el normal que no queda claro que no queda claro más que lo estoy diciendo que no queda claro el programa bueno si os parece pasamos a votar vale venga votos a favor de la propuesta 6 votos en contra 4 pasamos al punto número 5 aprobación inicial modificación presupuestaria número 16 barra 2016 dictamen que presenta la comisión informativa la posibilización del pleno por el que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 16 2016 se trata de habilitar partidas para hacer frente a los suministros y para conservación y preparación de la instalación deportiva sobre todo al coger el campo de fútbol al acabar el contrato el ayuntamiento tiene que asumir los gastos de suministros entonces la propuesta es crear un suplemento de crédito de unos 39.000 euros dividido en energía eléctrica campo de fútbol 8.000 agua y basura campo de fútbol 3.000 gas campo de fútbol 6.000 y luego conservación y reparación campo de fútbol 20.000 y reparaciones de piscina 2.000 total 39.000 que se financian con remanente de tesorería no hay que decir nada por eso elaje no rica nada pues ahora vamos a votar ¿todos de acuerdo? ¿todos de acuerdo? vale el 6 dimisión de concejal concejala en este caso visto el escrito de la renuncia a cargo de la concejal doña Juana María de Torrayo presentado por registro de entrada número 1675 fecha 12 de septiembre de 2016 en virtud del cual pone de manifiesto las razones que le han llevado a formalizar la renuncia voluntaria al cargo visto que doña Juana María de Torrayo concejal este ayuntamiento tomó posesión el día 13 de junio del 2015 tras las elecciones locales declaradas el día 24 de mayo por la candidatura presentada por Unión de Izquierda de Torcoyen en cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2565 barra 86 de 26 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y 182 de la ley urbánica 5 barra 85 régimen electoral general el pleno de la corporación adoptará el siguiente acuerdo primero tomar conocimiento de la renuncia a cargo del concejal del ayuntamiento presentada por doña Juana María de Torrayo segundo remitir certificación de este acuerdo de la Junta Electoral Central junto con la copia del escrito de renuncia a indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante a juicio de esta corporación es don Agustín Pacheco Pacheco siguiente de la misma lista que la renunciante y solicitando a la Junta que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su cargo ¿Tiene que decir alguien? Yo despedirme para que vamos en la misma línea un gran activo aquí en el ayuntamiento pero yo en estos meses que es en este año que hemos estado trabajando juntas pues que ganadora para la amiga ¿Algo más? Sí Nuestro grupo también se adhiere a lo que se ha dicho aquí que efectivamente Ione es una chica una mujer extraordinariamente maja es muy agradable trabajadora efectivamente como dice muy bien Erika pues se va a perder una persona yo creo que muy buena para el ayuntamiento pero confía que también Agustín que viene que será igualmente bueno también entonces desearle que en su nueva etapa en su nueva etapa no en la continuación de su etapa porque precisamente por eso es lo que deja de venir al ayuntamiento en la continuación de su etapa pues que lo lleve perfectamente bien que sea triunfadora exitosa como era y iba a ser más en este ayuntamiento pues igualmente le deseo en su trabajo y decirle adiós querida amiga hasta pronto siempre me tendrás aquí siempre nos tendrás aquí con ella ¿Algo más? Pues nosotros un poco la misma línea estuvimos comentando el otro día creemos que Ceyone era un buen activo para este pueblo de hecho creemos que de vuestro grupo es un mejor activo para el pueblo esperamos que aunque sea en segunda fila siga trabajando con el pueblo porque creemos que hacía cosas interesantes y bueno pues nos hubiera gustado más que hubiera sido otra persona la que hubiera dimitido aunque no tú lo sabía para nosotros más que para ella ¿Y cómo te hace esto? Venga Bueno nosotros o yo como grupo aunque Jolín está precisamente por el motivo que va a dimitir su imposibilidad de llevar a cabo plenos sesiones y otros trabajos agradecer su trabajo su dedicación hacia el pueblo hacia el grupo y agradecer que por lo tanto teníamos un activo bueno en el grupo es una pena que se nos vaya pero bueno ya compensaremos entre los demás ese activo bueno por ratificar un poco todo lo que se ha dicho ¿no? Bueno pues yo no por diferentes cuestiones familiares laborales etcétera pues no no es posible atender sus funciones de carácter municipal como decís que le vaya muy bien que pueda atender a su familia correctamente que pueda atender su puesto de trabajo correctamente y sobre todo que pues que le vaya bonito y como decís bueno se pierde un activo importante en el ayuntamiento una persona muy válida que nos ha abierto pues varios frentes que igual nosotros no dominamos del todo temas de comunicación temas de juventud etcétera y pues eso agradecerle su trabajo y su dedicación y esperamos que la persona que se incorpora pues sea igual o mejor que Ione aunque es cómica ¿vale? Muchas gracias Ione y también me ha transmitido que os mandará un correo electrónico o se pondrá en contacto con cada uno de vosotros pues para agradeceros la colaboración el compañerismo etcétera le da miedo a no poder estar aquí pero como dice Jesús Mari precisamente esos porques de los que deja la concejaría son los que le han impedido hoy venir a la dupe ¿vale? pues a la despegue ¿no? hay que darme que tomar el motivo de la juventud vale pues pasamos a la parte de control resoluciones de alcaldía se dan cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 18 de julio y el 6 de septiembre números 325 a 318 ¿alguna cosa de las resoluciones? hay una 342 declaración de fallido del deudor a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de la Mercantil Promotora de Chevide no viene no viene que cantidad no digo que si no que bueno lo tenéis ahí ahora no digo que nos contestéis ahora si no lo tenéis pero es que no es lo mismo si hablamos de que hayas dejado unos que en este ayuntamiento de 2000 euros que se han dejado de 20.000 entonces por tener un poco de idea como concejal de Hacienda tengo interés en saberlo ¿vale? que no creo que lo tenéis ahí ya me contestáis si os acordáis ¿de acuerdo? si y eso y esta Promotora que ha cerrado o sabéis algo que es que no me sonaba ni el nombre de que hubiera que es lo que dice Osatante aquí en el coche ¿no? pues tendría que mirarlo es que yo no no lo sé vale, vale pues será alguna deuda que tiene yo creo que es de alguna contribución contribución pero las contribuciones sabéis que van siempre por el bien o sea no se pierde el dinero ahora este como ha desaparecido aparece como deudor pero el que el que compró bien ha desaparecido pero ya no es que no está mal en el informe de intervención ya miraremos no sé ni quién son hechos y ya no me sonaba sí que eso ya queda claro pero no me sonaba de haberle visto no sé algo en la sección por el asunto ya cuando se empezó y luego la resolución 300 o sea el decreto 345 viene una serie de cuentas y tal y al hilo de esto viene sí ya se viene vamos a ver el montaje y alquiler de plataforma y desmontaje carpa de fiestas bueno este tema es viejo ya esto en tiempos aquí se dijo en este pleno que la empresa disponía durante todo el año de la carpa para su uso y a cambio la monta y la desmontaba resulta que aquí hay por el montaje y desmontaje 2600 euros es que luego ya le pasa bueno iba a hacer preguntas pero no es el mismo tema el trofo que falta también no sabemos que eso vamos a ver por aclarar eso cambió hace dos o tres años ya cambió la empresa guarda la carpa pero no hace uso de ella entonces lo que lo que se fijó hace dos o tres años es un fijo para que vinieran a colocarla incluso el incluso el alquiler de la plataforma nosotros hemos hecho hemos pedido presupuestos en otras y son muchísimos superiores a lo que nos cobran estos en nosotros pero ellos ya no hacen aquel acuerdo que se firmó de tú utilizas la carpa y nosotros te la montamos gratis y eso ya se acabó hace un par de que era la última noticia que teníamos la carta y por guardarla no cobran nada no, no ellos no la guardan vale, vale y el trozo que faltaba el trozo que faltaba ya no falta ya no falta ya estaba puesta ya estaba alguna cosa más faltaba ese tramo que decir faltaba hace pues eso un par de años y ya este año ya se puso un buen problema de ver que se le había caído hace tres años y se puso bajando sin venir porque los seguros no les hubo un problema con uno de los arcos un año al montarlo y desmontarlo pues se tuvo un percance y había un problema con seguros con que si para que alguien pagaba el arco que no sé qué bueno al final consiguieron que el seguro les pagara el arco entiendo porque el arco vino nuevo y a este año se puso con el tramo total de carpa alguna cosa más de resoluciones Tere alguna cosa nada más pues pasamos si os parece información de que había y no tenemos nada si quieres aprovechar para lo del curso ¿sabes? ¿sabes? pues eso pues un poco para que estéis informados dentro de los talleres de la defensa para mujeres que se tienen que se van a organizar a lo largo de este trimestre pues ha surgido mientras pues a través de la Federación Navarra del Hipox y con la colaboración de la Federación de la Junta Janavarra la posibilidad de organizar un curso el 1 de octubre entonces pues eso estáis ahí un poco si no si yo llevo ahí el curso a ver informar de que José Vicente Busquiza de Ricardo Ocharte pues que pues dos personas innovadoras que están continuamente viste a ir mano en temas de actes marciales y los deportes de combate y nada pues pues lo que interesa es agradecimiento a la Federación Navarra del Hipox y por los profesores y el taller e invitaros a todas las mujeres del pueblo vamos a participar en este caso solo y vale como dice veis eso es un curso gratuito ¿no? ¿cuántas plazas hay? pues por el cabello de la sala estamos en torno a 20 participantes porque se trabajan parejas entonces entonces eso es un poco el límite de plazas si se apuntan 22 pues igual será el esfuerzo la sala tiene 36 metros cuadrados pues eso es un poco pues la gente va llevando se le va informando se le va apuntando para apuntarse es por orden de inscripción tendrán preferencia a las vecinas de Orcoyer y eso pues por eso por la punta de informante tienen la información las trabajadoras del centro cívico y ellos informan porque si no le van a poner mucha información pero bueno igual para que no nos tengamos las manos con la organización lo de poner plazas limitadas estaría muy bien por experiencia propia que si no se te puede o no desbordar o se te puede desbordar y aquí le si anotas que hay plazas limitadas lo podrías curar en salud en que luego tengas algún problema ¿Vale? Algún par de cosillas que tenemos que comentar nosotros con respecto a la subvención que es el trámite del gobierno de Navarra para el tema de igualdad tenemos un presupuesto de 4.000 euros ¿no? para todos sus actos y hacerlo para ya se lo nos va a hacer pero esto hemos pedido ya la respuesta ¿Esta encajaría? digo pues igual hay que ponerle luego en el tercero o algo también si pero es gratuito ¿no? pero la cara no te va a costar dinero si, si espero que no nos cueste nada vale vale si pero encaja bueno pero una de las cosas que se va a preguntar es si necesita el servicio de guardería entonces el servicio de guardería es una de las subvención pues se va a ofertar puede participar todo el mundo si es sábado a la mañana es un día un poco complejo perfecto entonces igual también informaré si hay que ponerlo con los terceros a ver otra cosa importante espero que sea importante por eso espero que me escuche casi todo el mundo es el tema del expediente de reíntegro de lo del vídeo se abrió un expediente a través de una resolución entonces abrimos un expediente y la otra parte quien cobró esos 3.000 euros se ha puesto en contacto con nosotros para manifestar la intención de que va a devolver a los 3.000 euros voy a ver a ver si los devuelve o no y en que tiempo pero eso es lo que ha manifestado al señor secretario ayer antes de día ayer que eso reserváis para el que ha puesto conocimiento y al punto de ver no veo emociones y no hay ninguna otra cosa hay una moción presentada por Bildu que dice lo siguiente Sanjur y Mola dos conocidas franquistas que participaron del golpe en un estado fascista que llenó las culetas de navarros y navarras inocentes y que cuentan con un mausoleo en el centro de la capital de Navarra hasta que el alcalde de Pamplona y Luña ha dado a conocer la decisión de sumar los restos que se encuentran enterrados en este símbolo de homenaje al asesinato y a la represión por cierto ya se ha habido el vuelto y publicado el expediente ya de sumación de propuestos poco después de conocerse la decisión de sumar el próximo 16 de noviembre los restos mortales de los 8 personas sepultadas en la crista de los caídos aparecieron en varios puntos de Pamplona en Comarca pintadas con demas como asesinan atrévete con los ríos o jamás se sumaréis nuestras almas o no a los caídos además en una vuelta de Twitter se difundió un mensaje con una amenaza clara esta misma semana se han producido pintadas de corte fascista en la sede del sindicato La Peña Donibane en los canteros y Rinci los bares Ezpala y Toki Eder la Sociedad Arrano y en un pasadizo en Ceruña y Berrezar además han aparecido pegatinas y rammófobas en la sede del Sorracismo y otros puntos de Aldeza Arra y han atacado también en el monolito el recuerdo a Germán Rodríguez de Luña asesinado por la policía de los San Fermines del año 1978 El ataque a la placa se produjo en la misma noche en la que volvieron a realizar pintadas por el alcalde José Basidón por su decisión de sumar los restos de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanburgo La misma anticipación crea una placa como la de Germán como la decisión de sumar a Mola porque ellos son los mismos basta de ir a primas tenemos que responder la sociedad debe tomar el testigo de personas que fueron asesinadas por una sociedad más justa es por ello que se presenta la siguiente moción para que el Ayuntamiento de Orgoy acuerde lo siguiente primero rechazar los ataques fascistas que se han realizado en las últimas semanas en la comarca de Pamplona y Luña segundo rechazar la aparición de mensajes amenazantes contra la figura del alcalde de Pamplona y Luña más teniendo en cuenta que el anuncio realizado y criticado por los ultras se hizo con el respaldo legal requerido en el marco establecido en un tono de absoluto respeto hacia los familiares y las personas enterradas en la cripta asimismo en el contexto de esta situación el Ayuntamiento de Orgoy muestra su total apoyo al alcalde de la ciudad de Pamplona y Luña y José Basío tercero apoyar la decisión anunciada por el Ayuntamiento de Pamplona y Luña de poner en marcha un proceso administrativo para llevar a cabo la sumación el próximo miércoles 16 de noviembre de los restos monetarios de las 8 personas enterradas en la cripta del Movimiento de los caídos desde la absoluta convicción de que esta es la forma de cumplir con la literalidad y el espíritu de la ley foral 33-2013 de 26 de noviembre de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a través del golpe militar de 1936 ¿Qué pasa la urgencia no? ¿Algumentar la urgencia por favor? Esto pues por lo recliente que han sido estos ataques creemos que el fascismo hay que pelearlo en todos los pueblos y calle a calle porque están ahí siempre latentes como se ha visto a la menor como han saltado entonces la semana esto casi todo lo que se comenta aquí ya ha ocurrido esta semana pasada y de ahí la urgencia de presentarlo y de ahí que nos viniera la necesidad de presentar esta moción Votamos la urgencia ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Votos en contra? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Abstenciones? Vale ¿Más cosas? ¿Ruegos y preguntas? 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 Yo tengo dos Si puedo si las podemos contestar ahora bien ¿Las hemos querido hacer parte al día que nos han trasladado los vecinos y una de las paredes que hay bastante prestado las fundidas ¿Faraglas? en alguna de las zonas entonces así por revisar ¿Los hicieron la palabra? Si me... bueno, ya le mandaré a... pues si no... Yo pienso que es para parte... en la parte entre los árboles si estabas con todo oscuro Si tienes los números y me los puedes pasar facilitaremos ¿Faraglas había no? Sí Y luego en el mismo parque en este verano los árboles están muy secos se ha llovido poco y pues preguntaron a los que no se habían regado que además conociendo que es habitual que se corten porque se quedan secos o por enfermedad casi se tienen cuenta para regarlos Si ya le regadaré bueno, te voy a dejar lo que voy a hacer se han regado se han regado lo que pasa es que la sequía ha sido... Se han regado 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 porque lo mandé a regar y vi el camión con el chico y estuve hablando con él cuando regaba o sea, no me digas que no se han regado y que a lo mejor algún árbol de por allá no le habrá tocado No, no, no se está hablando exclusivamente del parque del parque al ría estoy hablando ahí no ha entrado ningún camión Ah, no, del parque al ría no, porque ahí solo se... El parque al ría no digo el parque al ría Ahí no se ha regado Por eso matizo porque yo entiendo que te están hablando escuchando No, no, no hay otros árboles que se han regado No, no se ha regado todo lo que es donde puede llegar el camión con el depósito que va de riego se ha estado regando porque así se le dijo que había ya mucha sequía y hubo que regar Ahora, en el parque al ría allá no hay posibilidad de entrar con el camión no sé cómo vamos a regar Pero además es muy complicado regar 4.000 o 5.000 arbol este No, nunca le damos, ¿no? El camión entra luego vamos a entrar a discutir era solo lo que nos han hecho el requerimiento pues lo trasladamos Lo trasladamos a ver si no se ha regado En el parque al ría y hubo cada 40 metros en el parque al ría En el parque al ría Estaba 40 metros Si, lo trasladaremos al servicio de jardinería a ver si hay un porqué por el cual no han regado y si no han regado y hay que regar pues lo deberían de haber regado o si no que lo rieguen Pero, ¿qué te ha dado una empresa de mantenimiento del parque? Creo, recordad que se ha dado una empresa de mantenimiento de los parques en concreto Una empresa de mantenimiento del parque Sí, el ayuntamiento del coche No, no estaba resumida haciendo cosas Pero de jardinería pero unos trabajos específicos No, no tiene el río No, no tiene el río No, no, yo creo que Ahí habitualmente hay que estar cuando hay el trabajador que está subida Pero este desbroce y desasposar No, no Pues tienes que poder y desbroce Pero bueno que no se lo trasladaremos al servicio de jardinería ¿no? Sí, sí, sí Yo quería saber cómo va el informe que solicitamos hace dos plenos de cómo se anunció el estudio del censo de viviendas vacías Entiendo que estará por parte del anterior concejal de viviendas estará copilando la información y haciendo un informe bueno y exceso para facilitarlo tal y como habíamos solicitado La información la conocía toda la alcalde y no lo estoy haciendo informe de alguno Bueno, pues nosotros pedimos un informe por escrito entonces espero que se nos dé respuesta de la misma manera que planteamos la pregunta Pero le preguntaste a la alcalde y si dice que era la alcalde le preguntarle ¿cuál es? Pues claro pues estoy preguntando a él para que te va el respeto Pero no me hace referencia a mí Reiso que las preguntas son a la alcalde Vuelvo a repetir Volveré a mandar por escrito la solicitud al concejal responsable para que me traslade la información Cuando yo tenga la información Si tengo información te la trasladaré Y si no tengo la información pues te diré que no tengo información porque no me la han querido para aplicar ¿Vale? Y la volveremos a referir como sea pertinente Muy bien ¿Algo más? Pues levanta la sesión Muy bien ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.